Telemundo presenta a Loli. ¿Todos nos queremos ir a trabajar? Una mujer profesional con grandes ambiciones. VIP de producción. Suena perfecto. Y aunque no siempre consigue lo que quiere. Rafael Contreras, nuevo vicepresidente. Siempre cuenta con el apoyo de su amiga del alma, Mariana. Te adoro. ¿Mamá? Pero lo que Loli no sabe. Necesito que vengas porque mi mamá no reacciona. Es que Mariana cambiará su vida para siempre. Hicimos todo lo posible. ¿Mariana tenía un testamento? Le dejó todo a mí y a los niños. Los dejó en la calle. Ahora Loli tendrá que enfrentar el mayor o más noble reto. ¡Yo no quiero ser mamá! Ser madre. No tienes idea de lo que es ser mamá. Y tendrá que aprender a la fuerza que cuando te toca. Loli, tu suerte llegará. Ni aunque te quites. Tu vida está por comenzar. La suerte de Loli. Estreno martes 26 de enero, 98 Centro, por Telemundo.